No acerquen mucho eso al mechero, que sale de aquí. Uy, 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 uy. Está claro que esto no han hecho la mili, eh. Música Ay, ay, es para que veáis a los chicos que no han tenido el tiempo de venir, tienen que entrar ahora, ahí lo tenéis en primera vez, muy bien, muy bien Música Música Estos ya han pateado, eh Música 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 Se va a quemar ahí el carricoche El carricoche se te quema ahí, colega El carricoche se te quema ahí 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 El carricoche se te quema ahí